Hey baby, me olvidaste y destruiste nuestro amor Y por eso ahora derramo estas lágrimas Escucha corazón Si hubieras dicho que tu cariño era falso No hubiera dado todo mi tiempo en mi cariño Si hubieras dicho que tu cariño era falso No hubiera dado todo mi tiempo en mi cariño Corazón loco, fuimos tan necio, fuimos tan tonto Al buscar a ella cuando no quiso, cuando no amaba Corazón loco, fuimos tan necio, fuimos tan tonto Al buscar a ella cuando no quiso, cuando no amaba Solo demostramos lo que sabemos Ay chunguito, chunguito, ay tonto chunguito Amas ya quericho, amas huacacucho Saci xun cunga xun, amas ruga xuncho Saci xun cunga xun, amas niamas ca xun Paita tach cuyajpi, paita tach ya kikpi Crida maritucun, echa la buenota Solterita cani, nispacho hambrita Ruga xun cunga xun cunga xun cunga xun Pensaste olvidarme, dejar de amarme Sacar de tu vida, pero no lograste Pensaste olvidarme, dejar de amarme Sacar de tu vida, pero no lograste Ahora tú me buscas Ahora tú me llamas Para ti amorcito Ya no tengo tiempo Amor como el mío Nunca encontrarás Amor como el tuyo El amor que yo te di Te demostré Eso nunca valoraste No me amaste El amor que yo te di Te demostré Eso nunca valoraste No me amaste Y sin pensar no me dejaste Destrozada Lastimando mi corazón ¿Por qué mi Dios? Y sin pensar no me dejaste Destrozada Lastimando mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué mi Dios? ¡Y los que sabemos! ¡Y los que sabemos! Cungar y sanicos papis Caru y sanicos papis Mayaris pa ca huermico Can ya da da mi cayani Cungar y sanicos papis Caru y sanicos papis Ron y cerveza tomando Siempre pronunció tu nombre Amacayay ni cojpipis Amam可以en ni cojpipis Kamak dichtochtarricuspa Hasta huem Arilla quinan Amacayay ni cojpipis Amamματα hay ni cojpipis Kamak dichtochtarricuspa Hasta huem Mari cuyanan ¡A pura cabela! ¡A pura cabela! Toda fue un sueño, rosa Nos juramos amor eterno Yo era feliz junto a ti Pero no sé qué pasó, todo acabó A nuestro gran amor, tú lo acabaste ¡Hey Marquito! ¡Hey Marquito! ¡Ahora sí enciende esos equipos! ¡Ya estoy aquí! ¡Ahora sí le tocó al pueblo carajo! ¡Y los muchachos de Gaby Sonido! ¡Gaby Sonido! ¡Ahora sí no me ponga nada de excusa! ¡Ven para acá! ¡Póngalo DJ Marquito! ¡Venga para acá mi pueblo! ¡Eso! ¡Un pasito por favor! ¡Eso dale ñaño! ¡Ahora sí! ¡Hala de un lugar! ¡Y donde están los que estamos despechados! ¡Y donde están los que estamos despechados! ¡Los que estamos separados de marido, de mujer! ¡Y donde están los que estamos despechados! ¡Por supuesto que sí, señor! Señores, venimos acá a esta fiesta esta noche para bailar, para disfrutar. Gallito de todo este año, todo hemos pasado. Problemas, largaste con la pelada, su esposa fue dejando, engañó con el otro pero ahora viene. Tenemos la sonrisa y la mirada, es la que enamora, fue muy titán. Oye corazón, como me dijiste, te quiero por primera vez, debí conocerte, para qué me querías, la grandísima voz de Jesús, para hacerme tanto daño, me hubiese ahorrado mis letras, mis sentimientos, mi música, y los dedos mágicos, te vi para ti, con mucho sabor, y los amigos que han tenido esa experiencia, Chavo y Caima por favor, y América Studios, eso, Gallito Luzete. Hermosa sonrisa, bonita mirada, es la que enamora, fue muy titán. Besos mentirosos, labios engañosos, fueron el fracaso de nuestro cariño. Besos mentirosos, labios engañosos, fueron el fracaso de nuestro cariño. Para esa chica que está llorando, tranquilo que no pasa nada, aguanta mija, aguanta. Son muchos recuerdos, que llevas contigo, son muchos recuerdos, que quedan conmigo. Son muchos recuerdos que llevas contigo Son muchos recuerdos que quedan conmigo Tal vez por venganza buscarás a otro Tal vez por deshecho vivirás con otro Pensarás olvidarme, pensarás alejarte Amorcito mío, cariño tu mío Oye, todas amizadas La gallada de Gaby Sonido Y todos los panas que han venido Bienvenido, bienvenido Pasen sin vergüenza Saludos a todos quienes Confían en ese servidor Marcos Marcos DJ Freddy Más Alemba la Megamos Freddy Más Alemba la Megamos Y el Gaby Sonido Y que hablar Eso tranquila micha Tal vez fuiste ciega, tal vez fui yo ciego Ciego enamorado, mi corazón lo niego Tal vez fuiste ciega, tal vez fui yo ciego Ciego enamorado, mi corazón lo niego De que te arrepientes, de que te lamentas Amorcito mío, mi corazón de piedra De que te arrepientes, de que te lamentas Amorcito mío, mi corazón de piedra Y para los chicos, conejiantes Porque yo no soy padre, ya no vas a caber Porque no somos nada Ya sabes que somos para usted Tu fuiste la gracia de dejarme solo Tu fuiste la ropa de irme con tu hombre Como que otro hombre te va a querer tanto Como que otro hombre te va a faltar Cuyatú la ropa de irme, de que te arrepientes Y aquí tú la ropa de irme, de que te arrepientes Cuyatú la ropa de irme, de que te arrepientes Y aquí tú la ropa de irme, de que te arrepientes Hombre con experiencia Si, bueno marquitos Bueno manachita querido, con cacho manda Ya saben quién Si, para esas chicas que están allá atrás Son las que no pueden subir acá al escenario Ya saben por qué Y como dice Marquitos Galarcha, si me odias o me ames, a ambos les hagan a mi favor, porque si me amas, siempre voy a estar en tu corazón. Y como dice Marquitos Galarcha, si me odias o me amas, siempre voy a estar en tu mente, así de simple. Y como dice Marquitos Galarcha, si me odias o me amas, siempre voy a estar en tu mente, así de simple. En serio le digo, así tiene que ser, vaya por donde vaya, por si acaso por ahí, ¿no? Eso es, vamos mi compadre Pingo, justo acá ha dicho nido ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no comprendo por qué estas ganas de llorar, si casi estoy convencida que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué estas ganas de llorar, si casi estoy convencida que te he dejado de amar No te asenteras solita, me enseñaré más de tiempo, que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir No te asenteras solita, me enseñaré más de tiempo, que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a llorar He llorado toda la noche, he llorado todo el día, pero gracias a esa universitaria, olvidarte de mi amor, te he dicho déjalo, olvídalo Freddy Aunque me tires con botellas, guambrita, aunque me botes con agüita, guambrita, ay pero te mueres por este pechito Ajá, sirve ahí ese, por favor Ay cuando vengo no más vengo chulita, ay cuando vengo no más vengo chulita Ay esa es la sala aunque vengo guambrita, ay esa es la sala aunque vengo chulita Aunque me tires con botellas, guambrita, aunque me botes con agüita, guambrita Ay pero te mueres por este pechito, ay pero sufres por este guaraquito Ya deja de perder más tiempo, guambrita, al lado de ese borracho y machista Oye mi pala Armando Galarza, destapes suave esas coronas Se te quiere decir, si suave No le destapes como a la que ya sabemos, así de rápido no Es una chica Y no te estás ahí, porque yo te quiero, porque yo te quiero Te haces la grita, te haces la ropa Porque yo te quiero, porque yo te amo Te haces el creído, te haces el robado Pero algún día me estás llorando Cuando yo me aleje, cuando yo me vaya Pero algún día me estaré llorando Cuando yo me aleje, cuando yo me vaya En esa parte quiero saludar a mis grandes amigos A mi gran espada, Daniel Ayol Eso, coja el paso, coja el paso A esa coronita ¡Suscríbete! 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 El amor que yo te di, te demostré, eso nunca valoraste, no me amaste Y sin pensar no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios Y sin pensar no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios Que suelte Marquino, que suelte Marquino, no le hayas mojado Te canto el cariño que yo te di, no fue lo suficiente para ti Solo me dan en el aire, como ciudadano, como ciudadano Como ciudadano que existió, y los chicos despechaban, y las chicas despechaban El amor que yo te di, te demostré, eso nunca valoraste, no me amaste El amor que yo te di, te demostré, eso nunca valoraste, no me amaste Y sin pensar no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios Y sin pensar no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios El problema Saludos allá para el día para Diego Mejía El amor que yo te di, no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios Y sin pensar no me dejaste destrozada, lastimando mi corazón porque mi Dios Quilla huerta pasacica, zunguipum, manacamba puyaiskata, rico chingi Quilla huerta pasacica, zunguipum, manacamba puyaiskata, rico chingi Erizo Chiborema DJ Segundo Milenio Erizo Mira un gran récord Estela Encantada Juan DJ Derry Con el sentimiento maestro ¡Oh! ¡Salud ya yo! ¡Oye mi pala Mayron, Saúl Guachinema! ¡Sírvete mijo, sírvete! ¡Churay, churay, churay! ¡Parte que te sucede con el amor que tú curas! ¡Churay, churay, 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 churay… ¡Churay, churay, 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 churay… ¡Churay, churay, churay, churay… ¡Canté en lo que tú decías! ¡Yo también así te trataba! ¡Hu año ya me encanta con gase aquí! ¡Churay, churay, churay, churay… ¡Ay, no sé, no sé lo que me hiciste! Para no poder olvidarte ¡Canté en lo que yo quiero olvidarte! ¡Más y más esperé volverte! Livia Roldán Livia Roldán En San Marzalema En San Marzalema Lidia Pulema y los de Estados Unidos Gonzalo Esto es El estilo de No importa Aunque formule, aunque critique Porque nadie es santo aquí en este mundo Y el que es santo Que lanza la primera piedra Chorri Ni tu nadie no se atreve Porque tiene un pasado Conmigo En esta vez Uvias Oye chococito carretero Oye chococito carretero Como suena mi hijo Como suena En sus parlantes Uvias Solo palabras nada más Escucha Oye escucharás Para ti baby Para ti baby Oye chococito carretero No me amas No me amas Dímelo, dímelo amorcito Una llamada en un mensaje Pero dame conversate Y para el duro de las tarifas Lojano David Lojano David Lojano Como vacilamos Como vacilamos Tardes Tardes Ay no se, no se, no se lo que me hiciste Para no poder olvidarte Cada que ya quiero olvidarte Más y más triste Llego a quererte No se, no se, no se como Venerte ¿No se como posible? Vinicinos No se, no se, no se, no se, no se Pero de vos No se, no se закон Como sem IVA Y las chicas Y las chicas Vamos Arriba a las chicas Arriba a las chicas Arriba a las chicas Encima de los varones Encima de los varones Ay, corazón mío Ay, osito santo En esa vez Solo tú puedes sanar esas heridas En este dolor acercarse a mí Y para esa personita que está ahí Vi cómo se cambiaron mis planes Y no les hay los que escuchen ese mix Seguramente Vaya por donde vaya Cosa, tierra, corriente Recorriendo Corazóncito que nos pasa Hoy sí nos tocó lo más duro Llorar por cosas de la vida Sufrir por amor y traiciones Corazóncito que nos pasa Hoy sí nos tocó lo más duro Llorar por cosas de la vida Sufrir por amor y traiciones Qué mal hice yo en esta vida Para merecer tantas cosas Obvio que no soy la perfecta Pero fui de las más sinceras Qué mal hice yo en esta vida Para merecer tantas cosas Obvio que no soy la perfecta Pero fui de las más sinceras ¿Cómo no saludar? No sé si sabías Rubén Guaracha DJ Desde Calde, Ecuador Mirá que no soy la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Y mal la van a asustar y saco carajo Así es, guacho Y mal la asustar y saco carajo Ahora que yo no le llamo Ahora anda su tienda, anda llorando Y más grande que ya haya cierto Déjalo nomás Ahora veo nomás que anda dando Me encanta en el TikTok Ahora veo nomás que comenta En el TikTok, en el Facebook En los corazones De acuerdo, vuelve a estar Mira que hace siete años Cuando yo salí, ya hay de mi casita Prometí a mi padre, prometí a mi madre Un mejor futuro y un día volveré Han pasado meses, han pasado años Aún sigo lejos como los extraños Pon ya tu estote, llanto, tanto es para cari Lo pico de Iguacana y el mar Humilde, honesta y trabajadora Aquí sigo de fe con la prenda en alto Tras de esas letras Que lo voy a contar Pero no es lo mismo Es llamarte siempre Que darte un abrazo Y eso te le mostro Tal vez pase algo Cuando estoy sola No quiero que llores Mi corazoncito Canta mi copitas Canta mi copitas Y están a marchar Mi maestrán a chesumir Voy tras lo difícil ¿Por qué no lo pasis? ¿Quién me resta la fila? Mi corazón te quería Mi corazón te amaba Ahora quieres que te olvide Ay, cómo me duele el alma Mi corazón te quería Mi corazón te amaba Ahora quieres que te olvide Ay, cómo me duele el alma Esa es tu bonita sonrisa Esa es tu bonita mirada ¿Quién me resta la fila? Esa es tu bonita sonrisa Esa es tu bonita mirada ¿Quién me resta la fila? Esa es tu bonita mirada Y yo te voy a contar Lo voy a contar Hoy mujer te acuerdas Cuando comence de decir Olvida mucho ¿Quién te decía? Que menino Cungares a nico papis Caroyas a nico papis Majas para entonces Llega sus miembros Llega sus miembros Cumbares a nico papis Carullas a Nicos Papis, ron y cerveza tomando, siempre pronunció tu nombre Hama que hay Nicos Pipis, jamás más que Nicos Pipis, Kama que está tan ricos pa' hasta la amarilla final Hama que hay Nicos Pipis, jamás más que Nicos Pipis, Kama que está tan ricos pa' hasta la amarilla final ¡Grablo Rojo Salero de Estados Unidos! ¡Luis Vález! ¡El Impacto Musical! ¡Sonido Alex Kaisa DJ! ¡Luisito Vález, el brillante corazón! ¡Refugio DJ! ¡Juan José Guamán! ¡Yukaita Pro Sonido! ¡Luis Yukaita Chico Alegre! ¡Jolata Puyay! ¡Ay, DJ! ¡Súper Volumen! ¡Que con este ritmo bailo con él! ¡Y quién sabe eso! ¡Pastitos me gustan! ¡Y sus movimientos hacen que me gustan! ¡Alte la naco, alte! ¡Alte la naco, alte! ¡Sáquen esa valleta parece abuela! ¡Eso, bote en el grado! ¡Y ahora, quién te lo dice! ¡Yo alquen saber! ¡Alte la naco, mamita, alquen saber! ¡Sin inspiración del amor! ¡Y dónde están las chicas de cero kilómetros! ¡Sin inspiración del amor! ¿Me entiendes a qué me refiero? ¡Ey, tú! ¡Sí! ¡Amor! ¿Qué pensaste? ¡Que por andar con muchas, te creíste! ¡Y los estudiantes que vacilamos la arte suiche! ¡Te equivocaste el corazón! ¡A esa estudiante que me regaló un suiche! ¡Cuándo yo fui a la suiche ayer! ¡Ahí me va, Juana! ¡Ahí me va, Juana! Un corazón bueno es lo que tenía Un amor sincero es lo que ofrecía Un corazón bueno es lo que tenía Un amor sincero es lo que ofrecía Nunca imaginaba que me engañarías Porque me decías que me amarías Nunca imaginaba que me engañarías Porque me decías que me amarías José Espinosa ¡De que me sigas! ¡Ay, Chengas, Tuhtura, Huicha! ¡Sí, señor! ¡Oye, fraíble más! ¡En que a su balto! ¡Eso! Cuando te mirabas Cuando me hablabas Yo siempre creía Lo que me decías Cuando te mirabas Cuando me hablabas Yo siempre creía Lo que me decías Todas tus promesas Todas tus palabras Solo fue mentira Solo fue falsedad Todas tus promesas Todas tus palabras Solo fue mentira Solo fue falsedad Así que para la próxima no mientas Porque a mí me dices Y me preguntó qué ha pasado Y que será de otros Pero no juegues así, mi hijita, ya Nuestra confianza Mira la verdad Ahora sufre Ahora llora Y ahora me perdiste Y me dices ¡Ecuaguas! Pero no que vengas a decir Que soy soltera ¡Ay, Osito! Hasta tu papá Tu mamá Se ha desconocido Para todos los DJs Radio Presidencial Vamos a empezar De mi linda ecuatorce Oye, yo te digo una cosa El micrófono no está habilitado ¿No? Hasta tu ñaña colizaba ¿Sí o no? Y todavía en su cuarto pasaba Y en el cuarto de tu ñaña ¡Eso! Yo siempre soñaba Una vida justa Siempre respetarnos Nunca se paga Yo siempre soñaba Una vida justa Siempre respetarnos Nunca se paga Todo lo que hacía Fue porque te amaba Sin pensar que un día Me lastimaría Todo lo que hacía Fue porque te amaba Sin pensar que un día Me lastimaría Y los que saben La canción de la campela Cantamos Y los que saben La canción de la campela Cantamos Te amame como tú prefieras Pero el bollo Si te segundo Como este ruido Tóxico Que loco Si señor Pero así Que loco Aunque me digas Como un ven Yo fui yo papi Yo fui tu marido Yo fui a quien decías Eres el amor de mi vida Y guarde mis dichos Eres mi papi chulo Así me decías Que más querías Seguramente con esas animaciones Dime tóxico Dime tóxico Dime tóxico Dímelo Llámame como tú prefieras Llámame como tú prefieras Pero el bollo Si te segundo Como este ruido Ninguno Canta Cuyo Escamantahuayme Tu cuesta Miñuca Gurgán Y más Que me pedías De nada Gracias mi amor Gracias mi vida Y mi mayor error Por haber dado Todo lo que he pedido Y tu peor error Si Ahorrando de lo que Daba Para las poblaciones De tu papá Desde los Estados Unidos Fue Canguí Me daba a mí Fue Canguí Y te sé Ahorrando a ti De amor Eso Y con el mismo sentimiento Uno estaba queriendo Cambiar En ese fin de año Y de pronto Tiene Marco Galanza Y Freddy Mazalema A mi viaje Diablo Machi Limpas Uuuh Adiós corazón Hoy me alegro de ti Y por tus traiciones e engaños Ya no soy para ti Adiós corazón Hoy me alegro de ti Y por tus traiciones e engaños Ya no soy para ti De mí te acordarás Y por mí tú llorarás Y porque mi corazón Tú no valoraste De mí te acordarás Y por mí tú llorarás Y porque mi corazón Tú no valoraste Oye mi hija Ahora estás llorando Y estás sufriendo Y me llamas a mí Me llamas por Ahora llora Chora el corazón Ahora llora porque ya tengo otro nuevo amor Eso Vuelve Eso sirvele amigo Sírvele 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 Y la chica Ay mi palomita Eso ¿Dónde estarás? Oye seguridad Deja mi sonido Déjale pasar a la chica ¿Dónde estarás? ¿Cuál haría estar en tu baño? Yo que lluvia y mamá ¿Cuál haría sufrir? Manda su xingica Déjala para esa persona Maipirica aquí Maipirica aquí Maipirica aquí Rico y yo Rico y yo No No Pero solo una persona Para que baile y pase Toda mi gente que me esperaba Y muy pronto te olvidarás de esa persona Baila, 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 baila Baila, baila, baila Muevese así Manda su xingica Malomita Sinabari Rico nasa mariganggi Muevese así Sinabari Bara tu huy Bambariganggi Malomita Sinabari Rico nasa mariganggi Muevese así Sinabari Bara tu huy Bambariganggi Mas nataus Agos papis Mas natamos Agos papis Bana Agbi Bagmi Ganggi Bana Si Bagmi Kami Mas nataus Oye, yo te voy a enseñar el verdadero amor, escúchalo. Maira tu pantaladita, Maira tu anacorita, Otaba leña tu cungui, Guarandejita tu cungui. Maira tu pantaladita, Maira tu anacorita, Otaba leña tu cungui, Guarandejita tu cungui. Yucarrico junto a espala, Yucamuna junto a espala, Acerida pujarida, Guaracarita puri. Yucarrico junto a espala, Yucamuna junto a espala, Acerida pujarida, Guaracarita puri. Yucamuna junto a espaldaita, Yucamuna junto a espala, Yucamuna junto a espala de O Germán junto a espaldaita. Yucamuna junto a espala, Yucamuna junto a espaldaita, Maira tu anacorita, De Caculita tu cungui, Guarandejita tu cungui. Esa persona que se fue a los Estados Unidos De corazón a corazón Esa me dio macha machada Me he despechado rumbo Que hay que significar Es aquí, es aquí, amiga Hola, hola La novia ha ido dejándote de Estados Unidos Déjala para el gringo Y yo que cojas que me suizo me guarde mi Xingar y marí no huyza espasa Y yo que cojas que me suizo me guarde mi S'aquí rimarí no huyza espasa Nari coripi, nari aripi Y yo que soy de tus aquí jamari Culla corcadí, xingar y corcadí Cangniscat a mí, caracacacani Reclitos a mí, s'aquí rimarí Que me llenús, la caraca Que me llenús, la caraca Que me llenús, la caraca Rima se mata, viachachayaza May mariscata, piwa miscata Son ni manchari, tal del cangi Colombia, pichu, casa, cupangui Son ni picas pa, pesca, guayari Colombia, caspa, cae, guayari Calcumbi, descalza, patitopis Paya y amari, vieja y amari Salgo para el grupo contra el alcohol Para Lirana, con Lirana, con Lirana, con Lirana Para Lirana, con Lirana, con Lirana Por vez Estoy el único hombre en tu vida Acaso no te olvides de mí Pero dime dónde estás Esto es el amor de mi vida Y nadie más Para esa chica colegial Con el saquito Con la llamarín Con la llamarín Amar a cungarín Encontrabas conmigo Y como siempre Y a tu papá lo decías Comandando la chicha Así, ¿eh? Yuyariquito En diciembre así bailamos ¡Eso! Y los que casamos en diciembre ¡Sí! Voy a casar pero con mi mocha nueva ¡Eso! ¡Salte, novio, salte! ¡Y la novia! ¡Salte, salte, salte! ¡Eso! ¡Reparte, reparte, 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 reparte ¡Reparte, reparte, reparte! ¡Y la novia! A pesar que la novia todavía no está macha machala ¡Me roba un beso, hermano! ¡Guauqui, pastor, Imanaya! ¡Para una cosita! ¡Eso! ¡Los que! ¡Se casan en diciembre! ¡Vacínalo! ¡Báilalo con esta música! ¡Pégalo con esta música! Nami Nami no piukandi, ya marikassaraskandi, Jenuka culla jeg atscare me way, Jenuka munasca slungua. Nami Nami no piukandi, Jenpper sanit sp Taraieranye, Jenuka culla es kwa hormiguain, Jenuka munasca slungua. Konanci anyuka familias, Tu kwikuna Minute tag mim, Ako nyuka ganchawa u развi, Ima labios piangami. Konanci anyuka amigos, Tu kwikuna minute tag mim, Acuño que huapcha huapcha huapcha, y malapis tiangapi Pagini nitongui familia cuna, caruladumanta samusca Padrinusipita cunca, aguchipay pa guasima Kachicaldito tianga, huagra caldito tianga Padrinusipita cunca, aguchipay pa guasima Kachicaldito tianga, huagra caldito tianga Familia pura ni ganchi, amigos pura ni ganchi Nyugatacumpayangichi, pa karingauras gama Familia pura ni ganchi, amigos pura ni ganchi Nyugatacumpayangichi, pa karingauras gama Los que vacilamos en el matrimonio Los que ponemos pretextos diciendo que allá hay matrimonio Aquí hay cumpleaños, acá hay maudizo Me voy allá, y los que van con la pelada Ya saben para qué vamos Niño conmigo, niño, niño El que come callado come dos veces Y la casada Cosas de acudirte o cospa Cosas machos que canpingan Ahí está con un destino Y la ving sonido 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 Eso Allá en Cajabalapa para mi grandes amigos En Criobamba Con el Chukilema Aquí bailamos Y gozamos ¿Qué le será? ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Ay, mi amor! ¡Yo le agradezco por todo! ¡Atra vez! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Legendario Estudios! ¡Aullo Sistema de Acer! ¡Que mueven las multitudes en el escenario! ¡Sí o no! ¡Amico Lido! ¡José, Mila Bunga! ¡Megachis, señas, gordiolada! ¡Y Cunasi! ¡Casadita con la papunasca! ¡Solterita con la papunasca! ¡Ángel Efraín! ¡Oye, Luchito Añuel! ¡El Chobacito de la Víctora! ¡Sí o no! ¡Rixi, Cuyurazca! ¡Tupa cuyere toka! ¡Cuyas en el cangui! ¡Saxi, san el cangui! ¡Rixi, Cuyurazca! ¡Tupa cuyere toka! ¡Cuyas en el cangui! ¡Saxi, san el cangui! ¡Alpi, Tupa, Nikpi! ¡Tupa, Kangi, Mare! ¡Ay, Pishoye, Nikpi! ¡Soyer, Kangi, Mare! ¡Aceridita, Zampux, seridita, Zampu! ¡Tupa, por Kangi, Kaa! ¡Soye, por Kangi, Kaa! ¡Yukas laquita! ¡Yukas laquita, Zampu! ¡Soye, tomu, kangi, Kaa! ¡Ay, tosi, no, pami! ¡No, keipi, diskename las viare! ¡Tupa, papis! ¡Mai, pishoye, espapis! ¡Ganditas de amor, wán! ¡Tupa, por Kangi, Kaa! ¡Mai, pitu, pas, papis! ¡Mai, pishoye, espapis! ¡Ganditas de amor, wán! ¡Tupa, por Kangi, Kaa! ¡Cal, kamiko y a ri! ¡Area, cacungame! ¡Mesca, dar, Kangi, Kaa! Si mi fío el mico, la saquinacina, la cunga nacina, la de tu cuchito, no se rota en quica ¡Claro! ¡Gracias mi amor! ¡Y Kunenka! ¡Tú decías mi amor! ¡Venga vos! ¡Ay, Banca Chaya! ¡Va a estar con hambre! ¡Claro! ¡Eso es lo que trae a ti! ¡Eso me dijo a mí! ¡Mejor ven y a dormir aquí en mi cuarto! ¡Ebrardene! ¡Marquito Galarza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye Marquito Galarza! ¡Servirás hermano! ¡Servirás! ¡Saludos cordiales! ¡Y Norteamérica! ¡Y los chicos! ¡Para todos los ecuatorianos! ¡Oye! ¡Despacio, despacio! ¡Está de full! Quédate! ¡ rhetorica! ¡Vaya! ¡Despacio, despacio! Quédate! ¡Phearted! ¡Marquito! ¡Gracias mi amor! ¡Desve! ¡Para todas las leyes! ¡Es laiku ANDRO! ¡F bayada! ¡Norteamérica! ¡Gracias mi amor! ¡Interior encendido! Queda de vivir con ella. Queda de vivir con ella. Queda de vivir con ella. Queda de vivir con ella.